Una mujer ha sido detenida en Arrecife, Lanzarote, acusada de reclutar niñas y adolescentes y facilitarles el desplazamiento a zonas controladas por el autodenominado Estado Islámico. Fuentes del Ministerio del Interior han informado a EFE de que la detenida de nacionalidad española mantenía contacto directo con operativos del denominado ISIS en Siria. La operación, que continúa abierta, ha sido llevada a cabo por los agentes de la Comisaría General de la Información de la Policía Nacional, coordinados por el Juzgado Central Nº 1 y la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Con este arresto, son ya más de 40 las personas detenidas en España, en lo que va de año por presunta colaboración con el Estado Islámico, fundamentalmente por el reclutamiento y envío de los combatientes a las zonas controladas por los terroristas. ¡Gracias!